Según informó la Jefatura de Policía de Tacuarembó, la investigación inició el pasado 27 de junio cuando se recibió una denuncia por violencia doméstica y abuso sexual radicada hacia una mujer de 46 años y sus hijas de 18 y 21 años de edad por parte de un familiar. De inmediato comenzaron acciones a cargo de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género. El caso fue notificado a la Fiscalía Departamental el pasado viernes. Luego de la recolección de información correspondiente, se inspeccionó la vivienda del sospechoso donde se halló evidencia suficiente para detener a esta persona. Una vez ante la justicia, el sujeto fue imputado como presunto responsable de un delito continuado de violencia doméstica especialmente agravado en reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado en calidad de autor. Se dispuso como medidas cautelares su arresto domiciliario total debiéndose supervisar por la autoridad competente mediante dispositivo de monitoreo electrónico. Además, esta persona no podrá comunicarse y o acercarse a las víctimas por cualquier medio en un radio de 500 metros y por el término de 180 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!